3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la vida novena hipótesis del mundo de hierro sulfuro teoría de los aminoácidos diestros o zurdos este modelo permite una sucesión de diferentes pasos de evolución celular como primero la química prebiótica segundo la síntesis de monómeros y oligómeros tercero la síntesis de péptidos y proteínas cuarto el mundo de arn quinto el ensamblaje de ribonucleoproteínas y sexto el mundo de adn todo ello en una única estructura facilitando el intercambio entre todos los estadios del desarrollo la síntesis de lípidos como medio de aislar las células del medio ambiente no es necesaria hasta que básicamente estén todas las funciones celulares desarrolladas este modelo sitúa al último antepasado común universal denominándolo con el acrónimo de luca que proviene del término inglés last universal common ancestor desarrollado dentro de una chimenea negra en lugar de asumir la existencia de una forma de vida libre de luca el último paso evolutivo sería la síntesis de una membrana lipídica que finalmente permitiera al organismo abandonar el sistema en el interior de la microcaverna de la chimenea negra y comenzar su vida independiente este postulado de una adquisición tardía de los lípidos es consistente con la presencia de tipos completamente diferentes de lípidos de membrana otro asunto sin resolver en la evolución química es el origen de la homoquiralidad por ejemplo todos los monómeros tienen la misma dirección de mano dominante los aminoácidos son zurdos y los ácidos nucleicos y azúcares son diestros glosario de términos luca el último ancestro universal cuyo acrónimo es lua también llamado el último ancestro común universal cuyo acrónimo es luca o al que determinados investigadores llaman cenancestar es el más reciente organismo del que descienden todos los organismos que viven actualmente en la tierra por lo tanto es el antepasado común más reciente de toda la vida actual en la tierra en luca se estima que vivió entre hace unos 3,5 hasta 3,8 mil millones de años en algún momento de la época paleoarchean membrana lipídica la membrana plasmática es una bicapa lipídica que delimita todas las células es una estructura laminada formada por fosfolípidos glicolípidos y proteínas que rodea limita da forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior o medio intracelular y el exterior o medio extracelular de las células como quiralidad el origen de la como quiralidad es de importancia fundamental en la investigación del origen de la vida ya que mezclas no como quirales de aminoácidos o azúcares no son conducentes a la composición de la rn el adn y las proteínas que conforman los componentes básicos de todos los organismos vivos dirección de mano dominante en aminoácidos todos los aminoácidos tienen dos conformaciones una levógira y otra destrógira que son como nuestras manos si las ponemos frente a frente son idénticas y forman una imagen especular pero si las queremos superponer veremos que son completamente diferentes décima hipótesis del mundo de hierro sulfuro teoría de la serina la como quiralidad es esencial para la formación de ribocimas funcionales y probablemente también de proteínas el origen de la como quiralidad podría explicarse simplemente por una asimetría inicial por casualidad seguida de una descendencia común los trabajos llevados a cabo en el año 2003 por científicos del instituto pardú identificaron el aminoácido llamado serina como la probable raíz que provoca la como quiralidad de las moléculas la serina produce enlaces particularmente fuertes con los aminoácidos de la misma quiralidad lo cual resulta en un grupo de ocho moléculas que podrían todas ellas ser diestras o zurdas esta propiedad se contrapone a la de otros aminoácidos que son capaces de formar enlaces débiles con los aminoácidos de quiralidad opuesta aunque el misterio de por qué acabó siendo dominante la serina zurda aún está sin resolver los resultados sugieren una respuesta a la cuestión de la transmisión quiral o el cómo las moléculas orgánicas de una quiralidad mantienen la dominancia una vez que se establece la asimetría glosario de términos serina la serina que se indica en su forma abreviada como 0s es uno de los 20 aminoácidos componentes de las proteínas codificadas en el genoma quiralidad es la propiedad que tienen ciertas moléculas de poder existir bajo dos formas que son imágenes especulares la una de la otra es decir una esa es la imagen reflejada en un espejo de la otra muchos objetos creados por el ser humano tienen esa misma propiedad como los guantes las escaleras de caracol o las sillas con pala para escribir queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y de postre les dicen gracias por pensar